Hoy temprano al correo Hoy fui a recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y Me ha contado cosas de ti Y una cartita le llegó Diciendo que te casarás Y que no falte a tu boda Carjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte mi corazón Música Música Entre flores y manadas Y las aves con su cantar Una linda pastorcita Era muy feliz Un día un desconocido Qué bonito que le habló Diciéndole mil promesas Y se enamoró Pastorcita, linda pastorcita Hoy muy sola llorando estás Pastorcita, hoy abandonada Sin consuelo en el campo estás No hay espacio para mí En recuerdos de tu ayer En el barrio y la ciudad Uy, que mata andarás Andarás, andarás Pero nunca encontrarás Un amor, un amor Como el mío nunca más Música Confundida estás Ya no tienes nada Ya no tienes nada Ya no tienes nada En la vida andarás Arrepentida, arrepentida En la vida andarás Arrepentida, arrepentida Música 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 Tengo una chica vacilona Siempre que se viste a la moda Oye chica vacilona Los domingos uno viene al baile Su mirada siempre me provocan Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Música Es tu son Hacienda de los ganos negros Música 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 Igual adiós, donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde sellas tus sueños cojados Al calor reflejar Por eso fue el dolor Donde la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón solo es un descalabio La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una brinca de lluvia Y nuevamente Los Cabos Negros Para todo tu valla Volcán con todo mi amor Si, si, si Solo una noche Te tuve solo una noche Quiero tenerte Te busco, no te encuentro, vida mía Cuerpo de sirena Tu bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Quiero tenerte Te busco, no te encuentro, vida mía Si una plantita se muere Es porque nunca la regaron Así como ella se muere Nuestro amor se ha marchado Si no supiste amarme No eres sincera ¿Cómo quieres entonces que yo te quiera? Me equivocaste el camino Si mi ser era tu destino No te lamento Y si con el tiempo Siente la ausencia de mi cariño Ya de tu promesa no queda nada Si te has burlado No soy un niño Estos son Los Cabos Negros Cuando vayas a bailar No te olvidarás Cuando vayas a bailar No te olvidarás Porque tienes que marcar este pasito Porque tienes que marcar este pasito Pasito Música Te amo más y tengo miedo de no ser siempre sincero Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada doy Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor Cuando conozcas mi casa, no querrás saber de mí Es tan poco lo que tengo, sé que te vas a reír Música Música Eugenita bonita, con tu boquita pintada Hoy que estás muy lejos te recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Música Porque vienes, porque vuelves Si prometiste no volver jamás Porque vienes, porque vuelves Si me juraste no volver jamás Ya no vengas, ya no vuelvas, no te quiero ya Una china, una chola, son mis dueñas ya Ya no vuelvas, ya no vengas, no te quiero ya Una china, una chola, son mis dueñas ya Ha salido la luna Mil estrellas, mil estrellas, mil estrellas en el cielo Y cuando yo esté abrazón Y cuando yo esté abrazándote Y besándote Mi vida Llenaré tu cuerpo de suaves caricias Hasta que amanezca Música Música Hoy a mi negra Le hablaron Le hablaron mal de mi Le hablaron mal de mi Y la pobreza asustó Ella sabía que yo era un angelito No matamos mosquitos Pero hoy se confundió Me han dicho que soy un mago atorrante Un loco divagante Borracho por demás Salgo de noche No pierdo ningún baile Tengo siete mujeres Y muchas cosas más Pero yo soy Pero yo soy como ella me ve Un angelito, un angelito No salgo nunca duermo a las diez Un angelito, un angelito Cuando voy al baile y miro, te veo Un angelito, un angelito No tengo vicio, nadie me cree Un angelito, así soy yo Música Música Toda la noche quiero cantar Toda la noche quiero bailar Y la cholita pronto olvidar Que me engaño sin compasión Toda la noche quiero cantar Toda la noche quiero bailar Y la cholita pronto olvidar Que me engaño sin compasión Venga una cerveza Venga muchas más Venga una cerveza Venga muchas más Esta noche de parra Con mis amigos quiero brindar Esta noche de parra Con mis amigos quiero brindar Salud Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera No me metería en volar Quisiera y no quisiera Me metiera en tu nidito Quisiera y no quisiera A llorar mi soledad Quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera A tu sombrón y en un vuelo Quisiera y no quisiera A besarte la boquita Quisiera y no quisiera Ay lastima que no puedo Ay, ay, ay Nuevamente Los dados negros Un día estando solo Triste, abandonado, lleno de dolor Pensé en dar la vuelta Buscando refugio Buscando refugio con un viejo amor Temblando de angustia Con voz insegura a su casa llamé Sentí un golpe seco Al oír su voz me paralicé Señor, ¿qué le pasa? Por Dios, ¿qué sucede? ¿Por qué no contesta? ¿Se siente usted mal? Señor, ¿qué le pasa? Lo siento nervioso O noto angustiado Lo escucho llorar O siento algo raro Pues noto en su llanto Algo familiar Yo quise gritarle Hijo, soy tu padre Soy ese cobarde Que un día te dejó Yo soy el canalla Que un maldito día A ti y a tu madre Su nombre negó Yo soy el culpable Que todo tu mundo Cambió de color Yo quise gritarle Hijo, soy tu padre Soy el miserable Que un día te dejó Más, ¿con qué derecho? Le clavo en su pecho Otro cruel dolor Esta canción que canto Amigos Es una más de dolor Si es que me ven llorando Amigos Disculpenme por favor Traigo en el alma Pena y llanto Que no puedo contener Es que la quiero Es que la quiero tanto y tanto Que no quede huella Que no quede huella Que no hay que no Que no quede huella Porque estoy seguro Que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella De ti Ni de los besos Que te di Para convencerme Mejor que yo Yo ya te perdí El saludo Y 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 ¡Gracias!